hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con dos de los grandes personajes de la historieta nacional hablamos de gilgames el inmortal y nipur de la gas veremos hoy uno de los episodios más famosos yo vi a gilgames buscando su muerte autor robin wood dibujos de lucho olivera este episodio fue originalmente publicado en d'artagnan extraordinario número 235 en agosto de 1970 nipur de la gas episodio yo vi a gilgames buscando su muerte autor robin wood dibujos de lucho olivera era tiempo de cosechas en las tierras que se extienden más al sur de las murallas de la ciudad de eridú debajo de uno de los grandes ríos el buranum era tiempo de que los frutos se abrieran al sol y que las manos de los labradores recogieran el trigo el alimento la vida pero la cosecha florecida de la cosecha de humo de fuego de buitres en bandadas negras de cuerpos hiriendo en los campos pelados de regueros de esqueletos de caballos y escudos abandonados cosecha de guerra miré a ambos lados aquel escenario yermo que hablaba de un pasado de luz y de vida ahora nada eridú cerró sus murallas y los guerreros de largas barbas llenas de piojos devastaron los campos mirando impotentes sus torres de piedra y delirando con el saqueo frustrado y bajo mis sandalias las cenizas estaban calientes aún y la sangre no había terminado de secarse la matanza de hombres y animales fue enloquecida y estúpida rondarán alrededor de eridú hasta que no puedan conseguir más alimentos y esto será pronto han quemado todo hombres estúpidos me conviene desviarme de estos caminos muchos de esos guerreros saben que el lugar saguis y daría una carreta de oro por la cabeza de la gas muchos saben que el tirano de huma no puede conciliar el sueño tranquilo sabiendo que el hombre que no pudo matar en la gas corre vivo libre y armado por los caminos sonreí duramente a los campos quemados y a los esqueletos de caballos y hace bien en no dormir ya le brindaré yo el descanso eterno al día que lo tenga cerca de mi espada allá hay un hombre junto al camino no es guerrero tal vez me pueda dar novedades de lo que ocurre salve foratero alzó con lentitud su hermosa cabeza pensativa y los ojos extrañamente antiguos me miraron desde su silencio vestía como un viajero y llevaba espada y morral ¿qué deseas? mi nombre es Nipur y busco senderos tranquilos para poder llegar hasta eridú sin tropiezos ayúdame su rostro helado tenía un hálito de grandeza y soledad una soledad total cobijada en sus pupilas inmemoriales tú eres el hombre de los caminos el de los cantos de los vagabundos el de la gas si soy el hombre de la gas presta atención entonces a lo que te digo sigue por el sendero de las rocas el sol arde en él y nadie lo vigila te llevará a eridú y tú no temes que te hagan daño al hallarte nada pueden quitarme la vida nada pueden quitarme adiós entonces y gracias por tus informes adiós Nipur de la gas buena suerte me alejé por el sendero vacilé y me detuve a la luz crepuscular y entre las negras columnas de humo él seguía silencioso en sus visiones ¿tu nombre? ¿cuál es tu nombre? desvió sus ojos de la visión distante entre las humaredas y me miró habló bajo Gilgamesh no nos dijimos más y le di la espalda alejándome hacia las murallas lejanas de eridú en alguna parte un perro huyó lúgubremente por todas partes aleteaban los buitres Gilgamesh seguía perdido en alguna visión misteriosa esa noche franquee las murallas de eridú y los sentinelas ebrios de frío y de sueño casi me degollaron por hacerlos apartarse de sus hogueras pero al fin pasa mientras estés en la ciudad tendrás que ayudar si sufrimos algún ataque busqué por las calles tortuosas y llenas de basura hasta encontrar una barraca con luz y voces entré en ella y tengo este anillo dame comida y vino a cambio está bien dime ¿has oído hablar alguna vez de un tal Gilgamesh? como el fuego que se apaga siseando bajo la lluvia así se extinguieron las voces al conjuro del nombre un silencio total se hizo a mi alrededor ¿qué ocurre? ¿a qué se debe esto? ¿has visto a Gilgamesh, viajero? sí, ¿por qué? ¿quién es él? él es el inmortal recorrí con mis ojos los rostros que me rodeaban y en todos vi una luz temerosa sonreí ¿te burlas de mí? no, viajero, es la verdad ese hombre es Gilgamesh el hombre sin muerte fue rey de Uruk durante las épocas en que las espadas eran de piedra no sabemos cómo se estancó su edad igual que un río que no corre y quedó petrificado en su madurez tuvo hijos, nietos e hijos de sus nietos que envejecieron y murieron él sigue allí en su edad inacabable él el chirrido de la puerta lo interrumpió todos volvieron la cabeza y vieron recortada en el hueco de piedra la silueta alta de hombros tan anchos que casi tocaban los costados del hombre que viera en el camino es Gilgamesh es el inmortal, vayámonos nos volvemos a ver, hombre de la gas así es Gilgamesh, hombre sin muerte veo que ya las moscas han puesto huevos en tus oídos cuando son muchas las moscas es inútil no querer oír su zumbido eres lo que ellos dicen sí, soy un hombre que camina sin la sombra de la muerte es difícil de creer cuántas cosas has visto que llamaste imposibles, hombre de la gas cuántos mares de misterio has vadeado tienes razón Gilgamesh he visto flores que gritaban y he oído a los cuervos reír he visto a las aguas cortar caminos por rencor y a cadáveres convertirse en espuma por un deseo de esperanza a pesar de ello a veces mi mente de hombre reacciona como mente de hombre y cree en los imposibles hablaba con un frío desapego y tal sensación de indiferencia que no le pude discutir somos dos solitarios háblame si quieres de tu secreto ¿te atreves a oírlo? yo era rey en Uruk era joven, fuerte y temido pero no era bastante para mí eran días en que los dioses estaban cercanos aún y tu voz los alcanzaba yo quería ser inmortal como ellos los odié y maldije por ser un humano busqué plantas extrañas en las rocas inaccesibles y en los mares profundos inútilmente presté oídos a hechiceros y charlatanes y por fin tuve que resignarme a la muerte pero un día vi una luz en el desierto y curioso fui hasta ella y hallé a un hombre herido y fracturado a quien auxilié era un gran sabio que llegó desde las estrellas en un gran carro de bronce blanco me ofreció la inmortalidad como recompensa y acepté era mi sueño realizado me bañó con fuego verde que no quemaba y luego volvió a las estrellas creí que se había burlado de mí hasta que en un combate una lanza me atravesó el corazón simplemente me reí y arranqué la punta de piedra y seguí peleando y los días se hicieron años y vi morir generaciones enteras de quienes yo era un lejano antepasado amé a mujeres a quienes llegué a ver desdentadas y calvas y vi derrumbarse de vejez en las murallas que yo hiciera levantar la gente te teme me teme los que no comprenden los que no me temen me envidian porque también quisieran ser inmortales y tú Nipur ¿qué piensas? ¿yo? yo nada Gilgamesh he vivido mucho y sé que es de hombre prudente el no emitir frases apresuradas yo no lo haré veo que tu fama de sabio es justificada veo que las moscas también han sembrado huevos en tus oídos brindemos Nipur tú dijiste bien antes que somos dos solitarios brindemos por nuestros caminos extraños brindemos también por las mujeres amadas y los amigos de ayer Gilgamesh así choqué mi jarro de vino con el inmortal en Eridu en la taberna mientras en el exterior las hordas sitiadoras aullaban junto a sus fogatas el resplandor tenía todo de rojo a nuestro alrededor como un presagio y entonces resonó el grito cuidado han arrojado escalas contra las murallas todos a defenderlas de un salto tomé mi espada y mi lanza solo cuando corrí hacia la puerta vi a Gilgamesh aún sentado ¿tú no vienes? ¿para qué? todos los que combaten allí afuera morirán de una manera u otra ¿para qué luchar? sí, no es tu lucha ¿y la tuya? yo soy un mortal Gilgamesh y mis días están amasados de sangre yo debo ir espera entonces, te acompañaré las murallas eran un infierno de fuego, sombras y gritos y la confusión golpeaba los bastiones con más fuerza que los arietes los atacantes hormigueaban locos de codicia los defensores están en retirada no huyáis, todos conmigo grité como un loco y maté a uno a dos que querían huir los demás enloquecidos de confusión se agruparon a nuestro alrededor a las murallas, echémoslos de una vez como una oleada embravecida que regresa la muchedumbre erizada de lanzas embistió a los atacantes un grito inmenso hizo palidecer a la noche me abrí paso entre las cabezas barbudas moviendo mi espada con dos manos y sintiendo la sangre salpicarme tenía los dientes enclavijados y los ojos fuera de las órbitas casi derribé enemigos de izquierda y derecha a filo y punta los trituré con mis manos cuando mi espada se perdió hallé un hacha y clavé un corredor de carne ¡fuera! hasta que la aurora espantada iluminó vacilante la fuga desordenada despeñada a murallas abajo de los atacantes hemos vencido pero Gilgamesh, dioses, te han cálmate, Nipur cálmate, ¿olvidas quién soy? miré su rostro pálido y nostálgico e involuntariamente retrocedí un paso él me observaba con la flecha ensangrentada en las manos sí, lo olvidé por un momento sonrió de pronto con una sonrisa dulcemente triste tristemente vieja e increíblemente solitaria apretando aún en sus manos la flecha ensangrentada yo también lo olvidé por un segundo por un segundo sentí la muerte en mí al oír tu voz no debe ser mala la muerte sintiendo la angustia de un amigo cerca tú y yo hubiéramos sido grandes amigos tal vez lo somos no, nunca lo seremos nunca un hombre podrá ser mi amigo jamás eh, vosotros, perros sumerios ¿quién quiere combatir conmigo? ¿hay alguno que sea capaz de descolgarse de esas murallas donde se ocultan como viejas? espérame cerdo asesino allí voy déjame ir, Nipur ¿para qué te arriesgarás tú? no, Gilgamesh si fueras tú no seríamos justos si fueras nos burlaríamos de los dioses no iré yo espera, no me descolgué desde las murallas y vi venir a aquel peludo hombretón tal vez era un estúpido que solamente soñaba con una fama que se cantaran los juegos de los campamentos un tremendo alarido de júbilo retumbó a todo lo largo de las murallas ebrio de sangre grité aún hay más espadas para los que las quieran en ese instante las grandes puertas de Eridu se abrieron bramando y una muchedumbre se desbocó por ella Gilgamesh iba al frente a ellos démosles el último golpe los atacantes asesinos no se esperaban aquello fue como una avalancha sobre su campamento donde la mayoría se había tendido a reposar tras haberse sacado las corazas nunca tuvieron tiempo de calzárselas otra vez a ellos a ellos fue el delirio de la muerte las tiendas fueron incendiadas y un vértigo de filos y flechas se encendió como una tormenta marina y sobre todo ello Gilgamesh flotaba como un estandarte luego hasta el último grito cesó lo busqué entre los que volvieron y no lo hallé lo busqué entre los muertos y me reí de mi estupidez lo busqué hasta que lo hallé caída la noche Gilgamesh ¿qué haces? alzó su hermosa cabeza plateada de luna y vi en sus ojos una sombra negra y terrible me miró ciego y solo en ese campo de muerte entre ese mundo de muertos solientes a sangre y pelo quemado ¿Nipur? ¿no has vuelto a la ciudad? no, allá han vuelto los vivos que festejan su victoria sobre los muertos yo he quedado en el lugar que me corresponde no te entiendo yo no soy el inmortal como todos me llaman Nipur yo soy el muerto eterno soy solamente un espectro deambulando sobre la tierra un cadáver que alienta encabecé ese ataque para cuidarte para que tu vida estuviera a salvo pero luego durante la batalla sentí lanzas y espadas atravesándome como las sentí tantas veces antes me mataron tres veces esta tarde y me mataron muchas otras veces antes me mataron con siglos con hombres, con mares, con bronce, con piedras, con soga pero mi cuerpo emerge siempre de la muerte como una víbora del agua burlándose de ella burlándose de mí también mi cuerpo vive pero mi alma se ha muerto Nipur se ha muerto en mis innumerables muertes en mis innumerables resurrecciones en mis miles de años soy como la vacía cubierta de una tortuga muerta estoy muerto ¿me oís vosotros los muertos? yo también estoy muerto pero no me dejan morir no puedo no puedo quisiera morir quisiera saber que voy a morir para poder mirar los ojos de una mujer y no ver ya su esqueleto a través de ellos quisiera saber que me acerco a mi tumba para amar los días que se extienden ante mí amigo no, no podemos ser amigos Nipur tú estás vivo y yo estoy muerto aunque no lo parezca debo esperar por mi vida para volver a ser un hombre y no un fantasma ¿qué harás? buscaré al mago de las estrellas y le pediré que me devuelva mi muerte que me la devuelva para vivir otra vez lo buscaré hasta hallarlo esté donde esté algún día lo encontraré y ese día te recordaré Nipur hombre de la gas y cuando sepa que mi muerte humana viva, lógica me espera entonces te recordaré y tal vez resucite en mi corazón el sentimiento que me hizo hoy lanzarme en murallas abajo para protegerte tal vez entonces pueda llamarte amigo estés donde estés tal vez nos encontremos en otro lugar aunque yo tarde mucho en llegar un día mi espíritu vivo encontrará al tuyo hasta ese día adiós adiós Gilgamesh tú que oyes esta historia tú que tal vez la descifres desde los pergaminos o las palabras detente alza tu vista mira a tu alrededor ¿no ves tal vez a Gilgamesh? ¿no ves al inmortal buscador de la muerte cerca de ti? mira bien mira con atención yo lo vi buscaba su muerte ¿sabes tú que me oyes si la ha hallado? fin del episodio así es amigos Gilgamesh el inmortal es una serie de historieta argentina creada por el dibujante guionista Lucho Olivera basada en la antigua leyenda sumeria del rey Gilgamesh un hombre que busca la inmortalidad de los dioses pertenece al género de ciencia ficción y fue publicada a partir de junio de 1969 por la editorial Columba en 1980 la serie fue reescrita por el guionista Robin Woods y luego en unos escasos episodios por Ricardo Ferrari y finalmente por Alfredo Julio Grassi pero siempre con los dibujos de Lucho Olivera Lucho Olivera nacido en Corrientes en 1943 y fallecido en Buenos Aires en 2005 se especializó en historietas de ciencia ficción de fantasía heroica y bélicas sin dejar de hacer aportaciones a los demás géneros como el romántico o el policial así es amigos este correntino Lucho Olivera que a su vez fue el gran amigo de Robin Hood juntos realizaron muchas grandes creaciones este gran dibujante además hizo obras muy reconocidas como Bogdani el halcón gitano un piloto de aviación que se desempeñó en la guerra civil española y luego en la segunda guerra mundial Josie Bork una obra de ciencia ficción que se publicaba por ediciones récord también tenemos El Sobreviviente una obra de fantasía heroica podríamos decir que era una especie de continuación de Orgrun también la obra de ciencia ficción Wendolin 3 19 así es amigos si te gustan estas historias si quieres más de ellas suscríbete a nuestro canal de YouTube es gratis cine y algo más hasta la vista amigos